Este año en Campus Crea hemos decidido partir el área en cuatro subváreas, fotografía, vídeo, diseño y música, dando importancia sobre todo a un proyecto que va a ser más global para los participantes, en la zona de vídeo que es la serie que van a hacer dentro de Campus Party. Esta tarde tenemos los castings, esperemos que salgan bien y que el proyecto salga como un producto global, finalizado dentro del evento y que los participantes sean realmente los protagonistas de hoy. Hemos dado mucha importancia también a las otras tres áreas, fotografía, tenemos al Premio Nacional de Fotos Rural de este año y en música tenemos a varios grandes de la música española que nos van a deleitar tanto con Masterclasses como con actuaciones en directo. Damos mucha importancia, como os he dicho al principio, a la generación de contenido y al talento colectivo y esperemos que este año salga otra vez todo bien.